Un poco un partido anormal, no pasa esto habitualmente, que un equipo se quede con un jugador menos, con 10 jugadores antes de los 10 minutos y bueno, jugar 87 minutos porque fueron 80 más el descuento, con uno menos. La verdad que hay expulsiones, pero siempre un poco más avanzado en el tiempo de juego. Bueno, haciendo un análisis de lo que fue el partido, lógico, con un jugador más, ellos se hicieron de la posesión del balón, algo que igualmente venían teniendo en los partidos que habían diputado, que era su fuerte, era tener una buena posesión de balón. Y bueno, en ese tuvimos que rearmarnos nosotros, cedimos un poco de terreno, de lo habitual, que siempre salimos a presionar más alto, lo dejamos solo a Marcelo arriba y armamos dos líneas de cuatro, sacrificando un poco a Palavechino y a Leandro González, que tuvieron que hacer el esfuerzo de ir al medio campo en la fase defensiva. Creo que en esa fase defensiva estuvimos bastante correctos, donde sí, nos crearon alguna situación y clara, por supuesto, pero en líneas generales siempre teníamos la tranquilidad de que estábamos bien ordenados y bien organizados. Bueno, a medida que fue transcurriendo el partido, después ya encuentran el gol y al final lo pudimos empatar, que bueno, termina siendo bueno porque teníamos la adversidad de un hombre menos, la adversidad de ir perdiendo 1 a 0, y el equipo supo sobreponerse a eso y lo fue a buscar y lo logró empatar. Así que bueno, dentro de las dificultades, creo que no está mal el empate y siempre queremos ganar el local, por supuesto. Yo realizando el cambio ya me quedaba sin las variantes ofensivas, que fue lo que pasó. Nos convierte en el gol y bueno, tengo la posibilidad de hacer tres cambios juntos y metimos cuatro delanteros en cancha, porque quedó Leandro González, Arguello, Gagliardi y Muné. Me entró Gatti, que es un volante ofensivo, y pudimos reacomodar y bueno, fuimos, avanzamos en el terreno de juego, conseguimos alguna falta y conseguimos el empate. Entonces creo que esos son los motivos. Por ahí, bueno, había otras posibilidades de hacer otras cosas, pero elegimos eso nosotros. Y entiendo, entiendo que todos quieren que hagamos cambio ofensivo, que vayamos a buscar el partido, pero bueno, uno tiene que tratar de pensar y estar frío en ese momento y saber que no es fácil ganar un partido con un jugador menos. Gracias.